Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Álvarez y bueno, trabajamos para Sure México ya desde hace algún tiempo y pues como ya varios años, nos toca hacer la parte de coordinación de frecuencia para los eventos como este de las lunas del auditorio que por cierto está cumpliendo 15 años para esta ocasión trajimos varios micrófonos nuevos de hecho uno de ellos es el KSM-8 en su versión níquel en color, pues este, color níquel, plata y bueno, estamos trabajando con todos los sistemas inalámbricos de las series PSM-1000, Axion y UHFR además de que tenemos por aquí unos sistemas de las series QLXD que en algún momento utilizaremos para sistemas inalámbricos dentro del escenario todo esto está controlado a través de un sistema que se llama el Sure Wireless Warbench que es un programa de coordinación de frecuencia por cierto, gratuito de la página de Sure hicimos por aquí también algunas adecuaciones todavía tenemos por aquí algunos viejos sistemas de la serie U que estamos utilizando para sistemas de intercomunicación pero bueno, es un trabajo que nos lleva días realmente ya llevamos aquí un par de días haciendo esto y todavía nos falta mañana esperemos que todo salga muy bien y les agradecemos su visita gracias 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 gracias